No se nos ha remitido nuestro invitado de hoy. Bueno, vamos a esperar porque en su época de futbolista me imagino que tendría su horario y como hace tiempo que se ha retirado, habrá perdido las buenas costumbres. Esto no nos había pasado hasta ahora. Adolfo Aslana, que me lo sentamos contigo a Mesa y Mantel. Igualmente, Eugenio. Porque queríamos saber, hemos hablado de un gaditano ilustre, futbolista internacional con la selección española, ex jugador de primera edición, Madrid, Deportivo de la Coruña, Précuto Deportivo Español, te retiré hace 22 años en el Mérida y eres un gaditano más que vives en tu tierra desde que te retiras porque siempre tuviste que haberlo que volverías. Sí, efectivamente. Bueno, claro, en la vida yo soy de los que digo que nunca se sabe. Mi mujer es hija de emigrantes linenses, bueno, linenses sanroqueños, campamento. A Francia se crió hasta los 14 años y se vino. Y claro, mi mujer se viene a las líneas. Siendo los dos de esta zona, había muchas más posibilidades de que nos tiraran a la tierra. Después yo, siempre digo, bueno, con el primer dinero medio, medio, que me permitió algo importante, invertí al lado de mi pueblo, en San Roque, en Soto Grande, compré unas parcelas donde vivo hoy día y eso fue prácticamente con 22, entre 22 y 23 años, recién debutado en el Madrid. Es complicado con esa edad tener cabeza para invertir bien, porque normalmente uno se compra un deportivo. Efectivamente. Bueno, yo nunca me he comprado un deportivo, al revés. Siempre, de hecho, seguí estudiando la carrera a los cinco años universitarios, compaginando con el fútbol, incluso en el primer equipo del Madrid. Tú tenías la cabeza muy bien amoblada. Bueno, en aquellos momentos, yo creo que uno tiene que prever lo que es el futuro. La mejor manera de prever es la formación. ¿Sigue dando clases, de hecho, hoy día? Sigo, sigo. De hecho, vengo hoy de las horas justas, porque tampoco es cuestión de matarse. Ya te mataste demasiado en los campos de juego. También, es verdad. Y hago una cosa que me llena, me mantiene activo estar con chavales y así un poco disfruto de la vida. Y nos has citado aquí, en La Esquinita, en la playa del Rinconcillo, en Algeciras. ¿Por qué nos citas aquí, Adolfo? Hombre, os cito porque para mí, a nivel de producto, de producto fresco, de calidad, quizás, quizás, a nivel de Cádiz y de Andalucía, es difícil encontrar un sitio que cuide más el producto. El propietario, Juan Moreno, es un tío listísimo, tiene un olfato especial. Tío generoso donde los haya, bueno. Yo, precisamente, lo conozco por un compañero del curso nacional de entrenado, en 2001, que me trajo aquí recién, dos años después. Hace dos años y medio, ha pegado un cambio significativo en todo, desde la cocina nueva al restaurante, y hoy día, quizás, sea el restaurante del campo de Realta que mejor funciona. Estos boquerones, de momento, están estupendos. Yo no los como entero, yo veo que tú los pelas, ¿no? Yo, hay veces que los pelo, otras veces me los como. Punto fresco y bien tratado. Un buen frito. ¿Empezamos bien? El famoso boquerón vitoriano. Bueno, vamos a empezar, antes del producto, antes de las planchas y antes de los mariscos y todo, vamos a empezar con la ensaladilla de pulpo, que como aspecto a mí me dice que, bueno, es una ensaladilla en apariencia distinta, ¿no? Sí, es más frecuente la ensaladilla de gambas, por ejemplo, en vuestra tierra, en Jerez, hay una que, para mí, es de las que mejor he probado, en Aproa, con mi amigo Adrián, y esta es un poco distinta. Hay que ver el, el, la cocción del pulpo, cómo está el pulpo. Ahí te puedo decir un poquito porque he estado cuatro años en La Coruña y en Betanzo no tienen mal pulpo, ¿no? Ahí no comien mal, ¿eh, Adolfo? Allí, aparte, tanto Bebeto como yo nos hicimos amigos de Jesús Valseiro, un señor que tiene una cetárea, una cetárea de concha, sobre todo bolusco, y constantemente me traía uno de los mejores productos, de los más baratos, pero de los mejores productos gallegos, que es el mejillón. Sí. Un mejillón con la pala. Qué suerte que sea tan barato esa maravilla de... Ese mejillón que ocupa casi toda la concha. ¿Cómo está esa ensaladilla? Pues, vamos a probar. A ver. Muy bueno. La papa. Parece la mejor papa del mundo, que es la gallega. Yo he recolectado papas en los campos de amigos. El pulpo no le... Está impecable. ...invidia nada al pulpo de Galicia. Está perfecto de cocción. Perfecto. Yo soy muy maniático del pulpo. Uno de los platos fuertes de la esquinita, el marisco. Y tenemos aquí dos ejemplares, que aparentemente parece que son los mismos, no tienen nada que ver, porque tenemos la gama de estepona y la quisquilla de aquí mismo. De la zona. Sí, la gamba, como ves, es el tamaño. Es una gamba de 30 o 35 piezas en un kilo. Y, bueno, yo creo que igual a la gamba de Huelva. Mucha gente o poca gente, mucha gente no sabe, poca gente sabe, que en estepona hay una serie de cuatro o seis barcos arrastreros. Hay una zona ahí del litoral hacia adentro, donde se cogen unas cigalas inmejorables. Es verdad que hoy día, tú sabes, todo el mar está bastante esquilmado y tenemos los problemas que tenemos. Yo creo que es un tema diferente para debatir, que los que tenemos cierta sensibilidad ecológica, pues nos afecta bastante. Pero yo me he tomado una cigala cogida en estos barcos de estepona brutal. Y lo mismo esta gamba, la vas a probar y no tiene nada que envidiar. Y después, pues aquí en Algeciras, precisamente sí tenemos unos barcos que cogen este tipo de quisquilla. O en unos lados se llama camarón, en otros quisquilla, en Galicia es más el camarón. Y este tamaño es un tamaño muy bueno. Tú, por ejemplo, cuando estabas en activo siendo futbolista, tenías que cuidarte con el tema de la comida. O nunca tenías dificultad para... En esa época no había un seguimiento, un conocimiento como hay hoy día. Y el futbolista se dejaba un poco a su libre albedrío. Sí. ¿Qué te parece la gamba? Cosa más maravillosa. A mí me encanta. Es que el toque que le da la plancha al marisco me parece... A mí me gusta mucho cocido cuando se hace bien. A mí no, por supuesto. Fíjate que notable la gamba. Pero es que no le das un golpe de... No le sobran un segundo, ¿eh? De plancha, ¿eh? Está perfecta. Quisquilla de aquí, de la zona, a la plancha también, ¿no? Son quisquillas algecireñas, de hecho, hace poco me traían dos o tres kilitos de los barcos que llegan a diario por la mañana, con quisquillas, un muy buen tamaño. Y a mí siempre me llamaba la atención, para nosotros, lo que es el camarón, que es el pequeñito, y la quisquilla, a diferencia de en Galicia, que es al contrario. Como ves, justamente, es muy poco hecha en su punto, sin pasarse para poder apreciar la frescura del producto, ¿no? Diferente a la gamba, igual menos jugosa, la gamba es muy atractiva, te entra muy bien, te invita a repetir rápido la gamba, pero este tiene otro sabor, más complejo, se apura. Vaya carabinero que nos ha puesto por aquí, Juan. Bueno, yo creo que todo comentario resulta, en este caso, una perogrullada, yo creo, porque la imagen, como dice, una imagen vale más que mil palabras, sin palabras. Y después, pues, cuando lo probemos, cuando le quiten la cabeza, como digo yo, esa sustanciosidad, el jugo de la cabeza. Tú sabes que el carabinero, lo que hay que hacerlo, lo digo para lo... A ver. Es cortar así, para evitar que el jugo se pierda. Y una vez así... Eso se come como si fuese una parte más de eso, ¿no? No, vamos, hay mucha finura, pero así se preserva de que el jugo se vaya y se mantenga en la cabeza. Y pensar que hace 35 años se desechaba el carabinero. Sí, eran chorizos. Aquí están. El marisco le gusta más darle el toque de plancha que de... Yo te digo una cosa, ¿eh? Es para momentos. La plancha es muy atractivo, con la cantidad de sal. El marisco calentito. Pero a mí me gusta... La gamba, el langostino... Cocido, como lo llaman, con salmuera, ¿no? Que sale entero. Hay momentos que lo prefiero, de verdad. Yo creo que descubramos hoy al Adolfo Aldana, cocinero. Bueno, cocinero es muy pretencioso, ¿no? Le da bien, sobre todo las carnes. Tienes una... Sí, tengo en casa una especie de mini-restaurante... ...que hacemos comida... Este verano, de hecho, en agosto he hecho... ...dos comidas de 75 y otras dos de 35 personas... ...donde preparamos unos entrantes para grupos... ...y lo más habitual... ...por la influencia que tenemos en Soto Grande... ...de tanto polo, tanto argentino, tanto uruguayo... ...especialmente los peticeros que ellos, tú sabes... ...eso les pasaba a Messi cuando decían que se lesionaba mucho al principio... ...de tanto asado... ...las cosas hay que cogerlas en su justa medida... ...de hecho... ...amigos uruguayos dicen, esto no te lo toman y... ...ellos tienen muy buenos pastos, muy buenas carnes... ...que al final la esencia de todo es esto, es el producto... ...si la carne es buena... ...los cortes te salen todos excelentes... ...buena utilidad... ...nada parece, yo... ...viendo un pescado así abierto... ...si no me dicen antes... ...parece que es un gallo, gallo San Pedro... ...auténtico... ...no admite el sucedáneo, no sé si sabes... ...eso lo aprendí yo con un señor Pablo Mena... ...allí en La Coruña... ...que tenía un gran restaurante... ...con una historia personal también... ...este hombre era un sabio de los pescados... ...y me decía que todo pescado tiene su sucedáneo o su sucedáneo... ...y parece que este gallo es de primera... ...de Champions, habrá que probarlo... ...pero hay que identificar... ...porque muchas veces nos meten gato por libra. ...muy bueno... ...un pescado consistente, como digo yo... ...recio, que no se deshace fácil... ...que tiene una textura especial. ...había un restaurante tipo italiano, pizzería... ...que se hizo muy amigo nuestro... ...de Bullo, Isidro que era ex jugador... ...Fernando Hierro... ...y íbamos mucho... ...y tenía también una bodega... ...ese restaurante... ...lo que se llamaba Porto Carlos... ...no recuerdo bien... ...y me regaló muchos vinos antiguos... ...y después sobre todo... ...y eso como lo compatibilizaba con la actividad de Portia... ...bueno... ...te hablo que... ...que no es como ahora... ...que... ...que como y ceno con mi copa de vino... ...que hay días que... ...yo lo digo como los puros... ...que me he aficionado... ...rondando los 50... ...y de pronto en un mes me fumo tres... ...como pasan cinco meses que no... ...que no fumo... ...en momentos puntuales tiene que ser... ...pues igual era el vino... ...y después lo que más... ...más me marcó... ...mi amigo... ...Lorenzo Cañas... ...dueño de la Merced Logroño... ...yo creo que tenía la mejor bodega privada... ...y Lorenzo se hizo muy muy amigo mío... ...y su hermano Pedro... ...bueno aquí tampoco estamos cojos... ...en la provincia de Cádiz... ...de buenos vinos... ...no es verdad... ...vinos de la tierra de Cádiz... ...del marco de Jerez... ...y de... ...bueno... ...los vinos de Jerez... ...para hablar un capítulo aparte... ...porque... ...donde se ponga un palo cortado... ...de 80 años... ...un amontillado... ...los vinos de Sanlúcar... ...yo casi no puedo más Adolfo... ...pero bueno... ...se ha empeñado Juan Moreno... ...en ponernos una ventresca de atún... ...para que pongamos la ventresca de aquí... ...que si está en la línea de todo lo demás... ...bueno... ...sabe lo que yo digo que... ...como tenemos un poquito la filosofía... ...antes hemos hablado de los asambleos... ...uruguayos, argentinos... ...no se debe... ...comer en 45 minutos y una hora... ...las comidas tienen que ser de 4 o 5 horas... ...para que tenga tiempo... ...tertulia, relajado, poco a poco... ...la clave del... ...del atún... ...como en la carne... ...es el punto ideal... ...para que... ...el calor se mantenga en el centro... ...como las carnes dicen los tres colores... ...el color del exterior... ...el rosadito y en el centro más... ...correcto... ...pues igual... ...aquí tenemos un surtido de postres importante... ...nos han recomendado este flan de coco... ...¿es de dulce, dulce o...? ...era de niño, pero... ...trato de... ...de evitarlo... ...la verdad... ...no porque no te gusten... ...sino porque quieres... ...efectivamente... ...losificar... ...yo creo que... ...yo casi siempre termino... ...con un café... ...un ristreto... ...tienes tres hijos... ...ya mayorcito... ...y llevas 35 años casado... ...con... ...yolanda, yolanda... ...sí... ...¿35 años casado?... ...eso no se llevo últimamente... ...¿eh?... ...perdón... ...eso me dicen... ...no, casado... ...35 años con... ...con ella... ...ah... ...casado... ...va a ser... ...30... ...en el 92... ...en el 92... ...hasta el 2022... ...30... ...que es un récord, digo... ...tantos años... ...es mucho tiempo... ...pero mira, te voy a decir... ...hemos vivido una experiencia precisamente... ...este fin de semana única... ...sí... ...que... ...hay momentos en... ...en el que la rutina... ...se apodera de... ...de todo... ...que... ...como digo yo... ...pierdes el norte... ...y oye... ...ha revitalizado... ...de una manera... ...como en dos días... ...se puede revitalizar algo... ...que no puede decir que estuviera... ...que había hecho un viaje o algo de eso... ...no, ha sido... ...miren, nosotros... ...estamos muy próximos a... ...a Jesús, al catolicismo... ...pero nada de cosas raras, ¿no?... ...sino... ...si no... ...si hay que ir a misa se va... ...pero... ...en casa... ...somos muy devotos de... ...de la Virgen... ...y hemos vivido... ...y bueno... ...somos de equipo de Nuestra Señora... ...hemos hecho retiro de Maús... ...pero hemos... ...hemos estado en... ...en un retiro de amor conyugal... ...en Chipiona... ...se ha hecho en Chipiona... ...en un sitio... ...único... ...como es el Santuario de la Virgen de la Regla... ...imagínate... ...y han sido... ...dos días y medio... ...pero... ...es como... ...como si... ...volvieras a coger el norte... ...y decir... ...esto es lo que hay... ...y ha sido un cambio radical... ...muy rico el flan... ...sí señor... ...bueno Adolfo Aldana... ...ha sido un placer compartir contigo... ...esta edición de Amés y Mantel... ...porque eres un disfrutón... ...eres un hedonista... ...te gusta... ...lo comunicas con pasión... ...nos ha recomendado un sitio... ...que nos ha encantado... ...la Esquinita... ...la Esquina... ...el Tercocillo en Algecira... ...donde volveremos... ...repentiremos... ...porque merece mucho la pena... ...la atención y servicio... ...de Juan Moreno... ...y de su gente... ...y esta conversación tan agradable... ...lo más importante no es... ...la... ...la comida en sí... ...sino la compañía... ...y las relaciones sociales... ...al final... ...comer solo es muy aburrido... ...son fundamentales... ...para mí es clave... ...adolfo lo dicho en clase... ...muchas gracias...